En el pico de guerra, el acero ha prestado el pido y retienta en sus centros la tierra al sonoro rojín del cañón. Y retienta en sus centros la tierra al sonoro rojín del cañón. Si yo cuanta tus cienes de oliva, de la paz del arcángel divino, en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. ¿Vas a usar un extraño enemigo? Profanar con su planta tu suelo. Y en su parte a querida del cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. En el pico de guerra, el acero ha prestado el pido y retienta en sus centros la tierra al sonoro rojín del cañón. Y retienta en sus centros la tierra al sonoro rojín del cañón.